Música Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado presenta el siguiente espacio Abrimos este segundo capítulo de la información agropecuaria Vamos a ir al departamento de Canelones, concretamente a Santa Lucía a ruta 11, kilómetro 89-200 porque allí se inauguró el centro de distribución y logística de semillas de Proleza Y esto es inversión para mejorarle el servicio al productor Esto es la cooperativa a través de Proleza que en definitiva es lo mismo viendo en dónde puede ir mejorando despacito en cada paso, en cada lugar porque es el fin y esto lo que va a hacer es darnos más rápidamente en mejores condiciones la semilla que es todo un tema como productores siempre lo vivimos que nos llega en tiempo, que no nos llega en tiempo que es la que nosotros queríamos Esto es con Proleza que esté mejorando para el productor ¿Es un centro logístico que va a permitir qué? Bueno, es un centro logístico que va a permitir primero cuidar el capital de semillas que tiene la cooperativa Segundo, hacerle análisis a todas las semillas que pasen por acá para tratar de darle la máxima certeza al productor en cuanto a lo que va a sembrar Lo decía el ingeniero Gulleta, presidente de Proleza la semilla es un ser vivo, tiene un montón de dificultades siempre hay temas al respecto y esto va en el sentido de generar garantías y disminuir riesgos y también mejorar costos Esto ha sido una política de Conaproel el hecho de que buscar todas las artes climáticas para mejorar incluso hasta los números del productor Y nosotros como productores en general entramos a Proleza y pedimos lo que necesitamos y nos preguntamos el precio Creo que eso ha sido un proceso de confianza que el productor ha generado en el sistema en Proleza, en los agencieros y que lo tenemos que agradecer porque es un servicio que hemos generado entre todos para todos que nos pone los productos en las mismas condiciones de precio y calidad a todos independientemente del tamaño lo cual es la razón de ser de la cooperativa mismo precio de leche, mismo precio de insumo y con Proleco, condiciones de crédito para los productores En esta oportunidad también se dio a conocer en conferencia de prensa los detalles de la próxima feria de Proleza Ya estamos trabajando y hoy lanzando en particular lo que es la feria de Proleza la número 12 para nosotros lo cual eso es importante y nos llena de orgullo y bueno, sí, vamos al formato similar a lo que hemos hecho los dos últimos años donde la base de la feria es nuestra herramienta que es la tienda online pero además logramos democratizar o llegar a todos los lugares es por medio de las 21 sucursales de Proleza entonces durante una semana en las 21 sucursales de Proleza y además las 24 horas del día en la tienda vamos a estar realizando nuestra feria ¿Cómo funciona esto de la tienda online? Bueno, la tienda... Que la tienda del productor ya sabe pero está bueno explicarlo La tienda online es, bueno, a partir de nuestra web nosotros ya hace varios años que logramos tener creo yo la única tienda online de verdad que existe en el agro nosotros tenemos los mismos precios que un productor puede ir a la sucursal lo tiene en la tienda, en la web el productor se da de alta o sea, se registra como en todo mercado electrónico que conocemos y con eso él puede comprar todos los productos que están en Proleza disponibles puede ver precios, puede comparar puede ver las características del producto la etiqueta del agroquímico no sé, comparar dos precios comparar dos volúmenes saber dónde hay stock si hay stock en la sucursal que él compra o hay en otra y además puede comprar y eso significa que él compra hace un pedido y después lo pasa a buscar por la sucursal o pide que se lo entreguen entonces está pensado para facilitar el acceso a todo lo que necesita el productor la información, dar mejor información siempre decimos para que tome las mejores decisiones y además en el caso de que así lo desee y tenga la confianza puede realizar la compra y esa compra después la pasa a levantar o se la llevan optimizando el uso del tiempo en esto en la gestión de compra que a veces lleva tanto tiempo y es tan importante en la inmensidad de cosas y cosas que tiene que estar manejando el tambero ¿verdad? Es importante también decir que esta manera de hacer esta feria permitió crecer en ventas y en la participación de productores Sí, yo recién decía que nuestro sueño como Prolesa es que todos los productores que remiten a Conaprole puedan participar en la feria nosotros la primera feria que hicimos en el 2011 arrancamos con doscientos y pocos productores que nos sorprendieron gratamente fueron, nos acompañaron eso hemos ido creciendo hemos hecho muchas cosas para lograr eso pero nos costaba llegar a que todos los productores pudieran porque bueno, obviamente hay gente que de repente no puede por el día está complicada hay gente que ordeña y venir un día a la feria no era lo que mejor les quedaba esto nos ha permitido el año pasado llegamos a tener más de mil doscientos productores que participaron en la feria bueno, estamos cerquita de llegar a eso que decimos de llegar a todos los productores y entendemos que de a poco los productores van viendo los beneficios y bueno, y lo que puede llegar a ayudarlos y a optimizar su producción y en definitiva sus resultados usando una herramienta como lo que es la feria Hacemos una breve pausa y en minutos nada más nos vamos a la Rural del Prado porque se viene realizando la Feria de la Construcción una feria que finaliza en el día de mañana ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!